Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy vamos a revisar maravillosos palacios en Chile Antiguo. Comenzamos con una estupenda foto del Palacio Cerro Castillo en el año 1930, en Viña. Continuamos con la siguiente imagen. Palacio Cauciño de Lota, en el año 1915. Continuamos con una tremenda imagen del Palacio de la Intendencia en el año 1864. Continuamos con una imagen clásica del Palacio de la Moneda en el año 1925. Continuamos con una imagen de portada de Palacio del Guín, en el año 1978, en calle Catedral, Santiago. Continuamos con la siguiente imagen. Palacio del Guín, también del año 78, en Santiago. Continuamos con la siguiente fotografía. Palacio Hacienda Quilpue, en San Felipe, en el año 1915. 15. Última imagen. Palacio, las majadas de Pirque, en el año 1901. Suscríbete, dale like y comparte. Y también presiona la etiqueta donde te aparecen varios videos acerca de Chile Antiguo. Aquí lo hemos visto. Me gusta.